Buenas noches chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de la tienda, como siempre una noche más os traigo el videocito aquí en el canal, estamos al día 13-14 de abril de 2023, quedan pues como veis pocos segunditos para que se actualice la nueva tienda, si compráis alguna cosita pues podéis utilizar mi código ROESCON2SYT, que de esta forma me ayudaríais muchísimo chavales. Y creo que hoy tienen que salir pues las nuevas cositas de Coachella, así que chavales vamos allá, actualizamos la tienda, 3, 2, 1 y ¡Bum! Ay, 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 que no se actualiza, bueno vamos allá y a ver que tenemos, vamos allá, yeah, oh, pero bueno, hostia es verdad que también tenían que salir bailecitos y creo que uno de ellos es de Bad Bunny, puede ser. A ver, este, creo que es este de aquí, me preguntó, bueno, hostia, pues sí, chavales baile de Bad Bunny me preguntó, yo, la verdad es que a mí no me gusta nada este artista, pero bueno, es gracioso, ¿no? No hay que meter una canción de Nicky en el Fortnite. Bueno, pues, 500 pavitos, baile de la serie de ídolos, así que uno por aquí y luego pasito pasito. Y, pero bueno, esto es un poco raro, ¿no? 500 pavos. Un poco sencillito, ¿no? Este gesto. Bueno, pues chavales, nuevos bailecitos. De la serie de ídolos, no sé de quién es el otro artista, pero bueno, en fin. Luego tenemos las skins de Coachella, las nuevas skins, que de hecho son como una especie de remix, ¿no? De las otras, se parecen bastante. Bueno, tenemos el lote entero que cuesta 2.000 pavos, viene con una pantalla de carga exclusiva de este lote. Que, por cierto, es verdad, y ya la tengo. Entonces me sale un poco más barato esto, ¿no? Truquito, truquito. Bueno, si habéis conseguido completar la misión esa, pues tenéis la pantalla de carga esa. Y, como veis, pues cuesta 2.000 pavos el lote. Y si no tenéis la pantalla de carga, pues nada, pues cuesta lo mismo. Así que no hay rebaja de pantalla de carga. Bueno, las skins tenemos a Alto, Desértico. Que este chico me suena, la verdad. Que trae estilo adicional con las gafas, como veis. Luego pone el estilo Aurora. No sé por qué dice sí y no, pues si se ven exactamente igual. Bueno, a ver... Ah, vale, vale, vale. Ok, ya lo he visto. El efecto este de la Aurora Boreal. La mochila, Atardecer ha remolinado. Vale, skin que cuesta 1.200 pavos. Son épicas, pero cuestan 1.200. Creo que hay un pequeño error. Luego gafas sí, gafas no. Tenemos la chica. Que también se le puede añadir el estilo este de Aurora. Y la mochilita, que es esta mochila. Sonidos geométricos. Lírica Amanecer del Desierto se llama la chica. Bueno, el piquito. Este de aquí. 800 pavos. Con un estilo también reactivo sin reactividad. A ver cómo suena. Venga, pues uno por aquí. Yo creo que tenemos otro. Este de aquí también por 800 pavos. Cactus cristalino también con el estilo sin reactividad y con reactividad. Luego el envoltorio este de brisa desértica por 500 pavos. Envoltorio animado. Uy, que mareo, pero bueno. Y bueno, ya estaría, ¿no? Y vuelven las skins de Quachela de las anteriores. Es que este, chicos, me parece un montón a este. Es que es el mismo. Nos están timando. Nos están timando. Alto y Poetisa. Y estas cuestan más baratas. No sé si hay algún tipo de error porque son épicas. Bueno, pues Alto, Poetisa, sus piquitos. Y las skins de Lírica y de Bronco. ¿Vale? Que regresan. Bueno. Pues nada, ahí tenemos toda la oferta de Quachela. Luego por aquí vuelve la skin de Killaroy también. Con sus gestitos. Lote este que cuesta 2.400 pavos todo entero. Y luego pues los gestitos, como os digo, ¿no? Aquí tenemos el de Denslaroy. El de Mantente a Plote. Que cuesta 2.400 pavos. Y luego... Perdón. El de Corazón de Rey. Y bueno, las skins que cuestan 2.500 de esta. Por si no os acordabais. Le podemos poner sombrero. Quitarle las gafas. Ponerle la piel esta de Pitufo. Y luego la otra. De Rocklaroy. Que incluye un pico. Cuesta 2.000 pavos, ¿no? Un poquito más cara, como veis. Con todos estos estilitos que estáis viendo. Y la verdad es que no me gusta mucho. No me gusta nada esta skin. Bueno. Toda la oferta de Sub el Volumen. Que tenemos por aquí un porrón de bailes. Bueno. Los que ya teníamos. Nice. Y todas las cositas estas que ya teníamos. En destacados, ¿qué tenemos? Pues la skin del gatito Azuki. Skin que cuesta 1.400 pavos. ¿Por qué? Porque trae el pico este de las Nyan Garnas incluido. Con un estilo adicional. La skin trae este estilo claro. Luego la skin de Tzuki. Con el estilo de humano. Pues también 1.200 pavos. La skin. Opa. Está bogeado. El avispa de cobre. Bueno. El piquito. El envoltorio. Luego por aquí las skins estas de 800 pavos. La comandante escarlata que trae todos estos estilitos. Por 800 pavitos. A diferencia del chico que no trae estilos. Luego las skins de Ejecutor Sombra y de Ejecutor Espectro. Los secuaces. El lote entero que cuesta 1.200 pavos. Las skins 800. Por aquí las skins estas de ilustración cómicas. Que hace bastante tiempo que no salían. Las skins de Antella. Con el estilo este ilustrado como os digo. 1.500 pavos. Luego el chico que trae un piquito. Hojas del destino. Con un estilo adicional. También estilo ilustrado. 1.800 pavos. Es que lleva bastantes días sin salir. El piquito este. 800 pavitos. También con estilo ilustrado. Y en la letra también. Con el estilo ilustrado. Juntamente con el envoltorio. Y bueno. En la sección de área que tenemos. La skin de Astra. 1.500 pavos que cuesta. Con el estilo de estrella. El estilo normal. La skin de boleadora. La jugadora del tenis. Con la raquetita. O mochila. El piquito de Céfalo Pico. Piquito por 800 pavitos. Y por último. A ver. Los... Perdón. El envoltorio de Noche de Neón. Envoltorio animado. Cuesta 500 pavos. Y el baile de terapia de baile. Cuesta 800. Baile muy antiguo. Y el gesto de caderas fiesteras. Gesto de 200 vivax. No tenemos nada más. Bueno. Sí. Siguen las cositas de... El ataque a los titanes. Obviamente. Las cositas de Resident Evil. Las primeras skins. Las cositas de Robocop. Y los packs que teníamos aquí en el Fortnite. Así que chavales. Nuevos bailes. Nuevas skins de Coachella. Así que chavales. Si compras alguna cosita. Gracias con el código. Me ayudaríais muchísimo. Y... No. Si os ha gustado el vídeo. Dejad vuestros me gustas. Suscribíos al canal. Compartid el vídeo. Mañana. Desafíos de Coachella. Tenéis la guía en la... En el vídeo. En el vídeo. En el canal. Así que nada. Un saludo. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chau chau.